Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! El Toluca tomó una decisión con jugadores que rompieron un jarrón de miles de dólares en un hotel. Luego del video filtrado donde jugadores del Toluca rompen un jarrón millonario durante su estancia en Estados Unidos por la League of Hope, las reacciones de los aficionados se hizo viral, mientras algunos lo minimizaron, otros pidieron sanciones para los futbolistas. La situación radica en lo que se ve en el video, donde el objeto cae y se rompe a pedazos. Acto seguido, los jugadores de los Diablos Rojos se desentendieron del hecho y no hicieron nada. Eso generó enojo en los aficionados que pudieron ver el video a través de las redes sociales. Tras recibir críticas, la entidad escarlata reveló por medio de un comunicado que al instante se puso en contacto con el personal del hotel para cubrir los gastos del daño. El jarrón está valuado en unos 12 mil dólares. Rápidamente se dejó entrever que el daño fue reparado. Sin embargo, el comunicado no termina ahí. Sobre los futbolistas que rompieron el jarrón, Esos Angulo y Ronaldo Beltrán, la institución dejó en claro que tomarán las medidas correspondientes para que una indisciplina así no vuelva a ocurrir. No especificarán puntualmente cuáles eran las sanciones. ¿Cuándo ocurrió el accidente de Toluca en Estados Unidos? El hecho se dio a conocer en las últimas horas, pero sin embargo es algo que pasó hace varias semanas. Fue cuando Toluca venció 2-1 al Sporting Kansas City en la fase de grupos de la League Cup. El pasado 5 de agosto, el club aún así actuó porque no son los valores que pregona. Por otro lado, Toluca negoció en silencio y ya se confirmó el fichaje de reemplazante de Maximiliano Araujo. Luego de la eliminación de la League Cup, Toluca sufrió una dura noticia, la inminente baja de Maximiliano Araujo. Desde este preciso momento, la directiva comenzó a trabajar para encontrar un reemplazante y finalmente, tras buscarlo durante varios días, lo encontró y ya se confirmó su fichaje. Los buenos rendimientos del uruguayo en la Liga MX, los rumores sobre una posible salida tomaron fuerza. Finalmente, todo ello se tornó en una realidad, siendo Sporting de Portugal el destino elegido para el futbolista, quien se espera que abandone el club a la brevedad mediante una transferencia histórica. En medio de las negociaciones por Maxi Araujo, Toluca aceleró y confirmó un nuevo fichaje, tal lo anunciado por César Luis Merlo. Los Diablos Rojos fichan a Cristian Oliveira, delantero uruguayo, procedente de los Ángeles FC de la Mayor League Soccer. De acuerdo con el periodista, el acuerdo se hace por 8 millones de dólares y el futbolista tendrá un contrato por 4 años en el club. Por ende, a la espera de que se cierre la salida de Maxi Araujo, Renato Paiva ya tiene al que será su reemplazante en la apertura 2024 y el futuro. Por último, Claudio Baeza reconoció mejoría de la MLS ante los equipos mexicanos. El jugador chileno de los Diablos Rojos del Toluca, Claudio Baeza, halagó a los equipos de la MLS, pero también mencionó que los equipos de la Liga MX tienen una desventaja en relación a los estadounidenses. La verdad que los equipos de la MLS son buenos, tienen mejores jugadores y llevan años en crecimiento. No pudieron estar más equipos en la Liga MX en semifinales porque siento yo que tenemos mucha desventaja con el tema de los viajes. Y bueno, eso ya quedó atrás en el pasado, declaró. De igual forma, Baeza resaltó que ya cambiaron de página y están totalmente concentrados en el torneo de apertura 2024 de la Liga MX. En la League Cup tuvimos una buena participación. Claro, queríamos llegar a instancias finales, pero bueno, ahora estamos concentrados con lo que es la Liga y debemos de enfrentar el partido del fin de semana lo mejor posible y obviamente queremos trabajar duro para poder estar en los próximos lugares, mencionó. Tras su participación en la League Cup, los Diablos Rojos se concentran de lleno en la Liga MX en donde irán por el título, advirtió el chileno Claudio Baeza, quien espera que los de Toluca puedan obtener el triunfo antiatlético de San Luis el fin de semana en casa. El deportivo Toluca volverá a la actividad de la Liga Mexicana ese domingo en su estadio, el Nemesio 10 en contra del Atlético San Luis a partir de las 12 horas. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.